y muy buenas chiquitas y chiquitas del canal aquí somos 45 comentando en un nuevo vídeo pros como están estamos en micrán nuevamente gente como la ven estamos haciendo mucho porque voy a comenzar a subir muchos vídeos de micrán gente igualmente la serie que está un poco olvidada pero no me preocupen a tope no podremos darle la información más adelante bueno gente estamos en un servidor a kraft a kraft a kraft sí así que se llama vamos a darle un poco al skyward como pueden ver esta nueva televisión que han puesto está épica y ese sonido por favor por favor ok esto no es de nación miren este hermoso árbol los regalos de aquí tío y más que tomar el skin si no tienes el skin honores premium que por el skin está de santa con los por ahora joder me caigo en la puta ok te voy a llamar a darle rápidamente a skywars podría estar en versión la acción con todo el mando normal ya hay conectados en este juego hay 12 jugadores y comenzamos fuertemente esto sí esto a chita vamos a ver joder por favor esto esto entonces me pongo es pongo está esto está 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 no tengo ni una arma gente joder joder porque me tomó una de esto pero va a ser a la tope a tope pueden ver que se ha ido el cabrón miren como construyen estos hilos de su reputisima no tengo una espada un fucking pico esto tío está amajadísimo es una pelea que no voy a ganar porque no me hace cosas joder como lo haría tío no fuck me cago en tu puta tío ok gente empezamos ¿dónde está la tienda esta? no hace nada te paraba nada dame esto ¿qué tiene para mí? ¿qué tiene para mí? esto aquí esto aquí esto aquí está aquí esto no va entonces esto esto me falta un cofre por favor por favor por favor esto por favor deposite pantalones que cabrón 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 tú no ve tú no ve que soy un noob un noob saldo cabrón cabrón m ¿Cómo lo quieres hacer, compañero? Hagámoslo con calma ¡Gigi! ¿O qué? a través de mi primera víctima pero no también igual que yo que tenía que tener aquí por protección que tengo presión cuerpo esto aquí y también ok ok aunque sigamos con la guerra con todos jugadores conectado vivo el único no yo donde está el que me avisó por mí para que tras no vamos a caminar por aquí porque el pum 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 vuela vuela Ya estoy poniendo muy nervioso, estoy poniendo muy nervioso que hay gente para allá, no? no? no es tan no 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 pero yo y y ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces compañero? ¡Multísimo! ¡Gané! ¡Gané, joder! ¡Gané mi primer SkyWars! ¡GG! ¡Joder! ¡Épico, épico! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Los apoyo a Gonzalo! ¡Se le agradece mucho a Gonzalo! ¡Gracias Gonzalo! ¡Ok! ¡Gracias Gonzalo! ¡Gracias Gonzalo! ¡Gracias! 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 ¡Épico, épico! Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado un montón. Yo soy Sama45 y también les vengo a informar que también haremos una pequeña serie de Minecraft. Así que, gente, esperenla que estará todo flamón, gente. Así que esperen, esperen. Esperen en el siguiente capítulo. O si quizá ya lo hayan visto. Eso es lo que digo. Así que, ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!